Ayuntamiento y Escuela Internacional de Alta Dirección Hotelera Les Roches han creado la red Business Angels Marbella para aunar talento e inversión fundamentalmente en el ámbito tecnológico y de la innovación. Es un proyecto que además viene en un momento muy importante en donde la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías están marcando la diferencia y la pauta en la recuperación tras el COVID. Y yo creo que ha sido un trabajo intenso para llegar aquí, pero creo que es un buen momento para empezar muchos proyectos de innovación en colaboración con el Ayuntamiento y con otras muchas empresas que se van a ir sumando en este proyecto y la creación de la red de Business Angels también en la ciudad, que creo que puede ser un buen inicio de lo que es la atracción de talento y de emprendimiento en la ciudad. El protocolo busca promover la innovación económica y empresarial, el inicio de una red de inversores informales en el municipio a atraer empresas e instituciones que se adhieran a esta iniciativa, promover acciones para potenciar la innovación en el campo del turismo y también favorecer el talento empresarial, la movilización de capital privado y posibles líneas de financiación y ayudas en diferentes ámbitos territoriales.